Reflexión para el día de hoy, 18 de febrero. Cada uno sigue su propio camino. Lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Alcohólicos Anónimos, Página 25 Mi primer intento con los pasos fue por obligación y necesidad, lo cual resultó en un profundo sentimiento de desconsuelo al frente de esos adverbios. Inmediatamente, completamente, humildemente, directamente y solamente. Yo consideraba afortunado a Bill W. por haber tenido esa gran y aún sensacional experiencia espiritual. A medida que pasaba el tiempo, yo tendría que descubrir que el sendero que yo seguía era el mío propio. Después de unas 24 horas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, gracias principalmente al compartimiento de los miembros en las reuniones, llegué a entender que todos encuentran poco a poco su propio ritmo para navegar por los pasos. Progresivamente, trato de vivir de acuerdo a estos principios sugeridos. Como resultado de estos pasos, hoy día puedo decir que mi actitud frente a la vida, la gente y hacia cualquier cosa que tenga que ver con Dios, ha sido transformada y mejorada. Ha sido nuestra reflexión para el día de hoy, 18 de febrero. Cada uno sigue su propio camino.